Tan solo Tan solo Tan frío Sin dormir Sin dormir Espejo gris Espejo gris Quiero estar Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Dímelo ya Dímelo ya Estoy aquí Dentro de mí Dentro de mí Escúchame Escúchame Quiero hablar Quiero salir Quiero salir Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Gracias por ver el video